¡Muy buenas a todos! La primera vez que vine aquí dije, ¿qué es eso? ¡Ah! Eso de ahí creo que es después de la liga, es parte del postgame o algo así me suena En fin, tú, digo una cosa, estamos los del Discord, a día que estoy grabando esto, sea martes Que se subirá esto el viernes, bueno, el martes estamos configurando Pixelmon, bueno, configurando no, ya está configurado, ahora estamos remodelando un poco el spawn Para que sea bonito y poder abrir el server y quizá lo más seguro, hacer una serie O por lo menos directos en Twitch Y ahí lo dejo, ¿eh? Como si conmigo no fuera la cosa Pim, pam, pum, barabam, pim, pum, pem Bueno, Groudon, deja de tirarte pedos, empieza a oler ya hasta aquí En serio, tío Que sí, muy primigenio y todo lo que quieras, pero esto que has comido No es normal en ningún universo Ni pasando por 35 ultraumbrales O sea, ya van a intentar despertarle, tío Quickie, 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 quickie Una cosa que, tengo los Pokémon bien yo, ¿no? En teoría para... Sí, bueno, no está mal ¿Sabes qué te digo? Voy a meter a Luca Yo, ja, Lucario, no Voy a meter a, hostia, primigenio Groudon primigenio, ¿de qué tipo es? Porque yo, la verdad que ni... Es que ni idea, o sea... No me acuerdo ¿Tú te crees que me acuerdo? Pues no me acuerdo No, en la página web de Pokémon oficial, no, que no dice nada Eh, 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 eh Tierra a fuego Mmm... Claro, podría sacar a Zaki perfectamente Pero está a nivel 44 Y Groudon primigenio Está a nivel... ¡Claro, pero no es Groudon! ¡Está randomizado! Tía Mile, ¿cuándo aprenderás? En fin Apariciones, sprites, capturas, otras apariciones No, apariciones, como tal Apariciones No lo pone Descripción, no hay entrada en este... No, la entrada no Aquí En la cueva ancestral Solo uno Y no pone a qué nivel Vale, pues espérate Eh, 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 eh Al 45 Ah, pues mira, no está tan mal Sí, pues voy a sacar a... A Zaki para que suba unos niveles Con este posible combate Contra un legendario Que no será Groudon Y si es Groudon Tócate los huevos Porque os prometo que está randomizado Hola Que por cierto Ahora no sé si es el combate O simplemente te montas en él Para irte a dar una vuelta No lo sé No lo sé Lo veremos Ha colocado prisma azul en el traje Guau Soy poderoso No le gusta el azul, creo, eh A Groudon Groud Groud Me llaman Se oye una voz que viene del traje Me recibes, contesta Soy yo, Magno Te hablo a través de un dispositivo Integrado en el traje Estoy recibiendo lecturas Que indican que Groudon Ha aparecido en tu ubicación presente ¿Es cierto? Según las señales Deberías tenerlo justo delante de ti Eh, sí, un poco, la verdad Tranquilo No pierdas ni un segundo Y salta sobre su lomo Y luego deja que te lleve A la parte más profunda De acuerdo Pero hay inter... Encias Se ha cortado la comunicación Sí, sí Tú súbete encima Para el Pokémon legendario Sin ningún problema, eh Ni un problema Aquí, guardando Bueno, ahí Mi Pokémon favorito Groudon Por lo menos No entras en la lava Porque con Kyogre Sí que entras dentro del agua Pero claro Es agua No es lava No te mueres dentro Te ahogas un poco, quizá Oh, wow, wow Me encanta como la... La... La pantalla inferior Hace como... Que no serás ni un Groudon, tío No seas pesado ¡Eh! Me quité el traje aquí en medio de la lava Pero esto es muy peligroso Pero esto es muy peligroso, niño Hace una calor aquí ¡Uff! ¡Vale! Hola, Groudon Regresa a tus orígenes Groudon Don Grou Señor Don Grou Mis respetos ¡Guau! Cinemática 1080p Se nota que es cinemática Porque soy alto No soy un... Mierdas Bueno Sí, se nota Dejemoslo en que se nota No diré motivos Pero se nota Aunque ya he dicho un motivo ¡Mira cómo me hago fuerte! ¡Ahora! En tres segundos Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y tres ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hostia! Justo cuando no miraba Pues aquí lo tenemos Groudon primigenio Más brillante Sin dejar de ser lo mismo ¿Es más grande? Es posible que crezca un poco ¡Eveldal! ¡Me gusta! Ah... Dragón... Siniestro Bueno Chuzos Aire afilado Bien, 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 bien O es volador Si es volador mejor, ¿eh? Pero me suena que es siniestro Porque el otro es tipo hada So Pokémon, let's go Danza pluma Me baja el ataque No boludeces en tu... ¿Qué, qué, qué? Voy a ver un poquito de... Me baje Madre mía Qué poquito Qué poquito Probemos con liofilización Paz mental Se sube el ataque Y la defensa especial Me cago en su putísima madre Pero... Pero aire afilado es físico Creo Así que... Bueno Ahí, ahí Le quita más o menos lo mismo Aire afilado Vale, puede que sea especial, ¿eh? Aire afilado No te digo más Ok Vale Y ahora Cambiemos ¿Por quién? ¡No lo sé! Aire afilado Con que no saque a Bruno Voy servido Bueno Y Chiqui Tampoco No sé Es que quiero usar a Mateo Pero Mateo tiene algo después Tengo tipo lucha Claro Tiene espada santa, ¿no? Pues habrá que probar Aunque Posiblemente el tipo dragón Lo resista Me cago en... Bueno, da igual Danza pluma Lo cual me baja El putísimo ataque Pero lo baja mucho, ¿no? Ha disminuido Mucho El tonto este Bueno, espada santa Patada giro Bueno, es tipo lucha No me afecta mucho Que te... Tío, pero Crítico y retrocedo En el mismo turno Me haces tantas cosas Paz mental Súbase usted Las cosas, cabrón De hecho, no tiene Ningún ataque especial Bueno, aire afilado Aire afilado Sigo sin saber lo que es A ver ¡Pum! Que poco le quito Hacemos luego Eso lo mismo Aire afilado Si me quita mucho Es que es especial Me quita mucho ¡Ah! Que si me quita mucho Dices ¡Joder! Wisconsin Ahora sí que Me da igual Que estés en nivel 47 Dale calor Ahora que lo pienso Le puedo enseñar a este Le quito bostezo Mismamente O represión metal Le quito represión metal Y le enseño terremoto Ya no necesito Ningún Pokémon de tipo tierra Así que Dentro de lo malo Hay que sacar cosas buenas Y las cosas buenas son Que tampoco me hacía Ya mucha falta El Pokémon Que acaba de morir ¿Mega evoluciono? No Sí No Vamos a mega evolucionar Por el simple hecho De que es un legendario Y por hacer la cosa aquí Un poco más visual A ver si encuentro Ya aquí en la lista El putísimo Pokémon muerto Diugon Diugon otra vez Piloswine Piloswine ya murió ¿Dónde está tío? Diugon escadrín Nidoquín Con Busquen ¡Oh! ¡Lo he matado! Perfecto Mira que bien Tampoco da tantísima experiencia Permíteme que insista ¿Sabes qué pasa? Que como he encontrado Salvajes Pues eso A lo mejor lo capturé como Fancy Phantom Tío, no está apunta Oh, qué Mothin Mianfu No está apuntado ¿Cómo se llamaba? ¿Mateo? ¡Donfan! ¡Pero si está aquí! Tío F Una F enorme Por Mateo Yo he pasado por Donfan 40 veces Y no lo he visto Está justo encima del Aaron Justo debajo del San Flora Hostia Donfan era anterior a Aaron Bueno Zaki quiere aprender infierno Algo me dice que te den por culo Bueno, no está mal Le quitaría buceo Pero bueno Necesitaría El de este ¿Cómo se llama? Quita movimientos Y de hecho Así será Conservar movimientos De momento Me gustaría que lo aprendiera Pero no puedo quitarle buceo Así que Eso Vale ¿Y por qué no lo has capturado? Porque es un legendario Y es ilegal ¿Vale? Por si alguien tenía la duda Y después ¿Y por qué lo has capturado Si es legendario? Si lo hubiese capturado Hagas lo que hagas La gente se va a quejar O sea que Pum Por cierto A ver Quiero aclarar una cosa No necesitas ser miembro Para llevarte mote No Simplemente es Que los miembros Tienen prioridad Se acabó Voy a seguir eligiendo Motes de comentarios En la próxima serie No es obligatorio pagar Porque ahora Soy el malo de la película Y parece que Si no pagas No haces nada Cuando es mentira Es simplemente que Los que pagan Tienen ventajas Se acabó El resto Está todo exactamente Igual que estaba No pasa nada La vida Sigue Y el mundo Vuelve a brillar Como veis en el juego ¿Viste? Y esa es la liga Pokémon Si no voy mal Bueno La ciudad Colosalia O como se llama Que no hay nada Por cierto Denme cascada Hostia es verdad Necesito cascada Hasta que llega la liga Pokémon No puedo enseñarle Infierno A ese hombre Esa mujer era muy feliz Creo que sabía Que estaba Que estaba a punto de morir Y que alguien La ha salvado ¿Quién? No lo sé Pues seguramente yo Who knows El equipo Aqua Y el equipo Magma Ey ¿Cómo se llamaba esta? Ni idea No me acuerdo ¿Y esta? Esta es mi favorita ¿Cómo se llamaba? Ni idea Yo me acuerdo de Aquiles El mejor El mejor Jugador del LOL Profesional Profesional No lo sé Famoso Sí Profesional No lo sé Gilipollas También Tía Smile Todo ha terminado Tía Smile Estamos en deuda contigo No gastéis mi nombre tanto Tía Smile Alza a la vista Tía Smile El tiro a la recípro El aspecto habitual ¿Este es su aspecto habitual? Brillitos por todas partes Joder No sé por qué Oh la música mola mucho Tío Permíteme que insista No sé por qué De repente siento Una gran serenidad Por la música Es que es la hostia ¿Acaso la energía que se ha ido Parece del anime Sacada directamente De una película Del anime ¿Acaso la energía que se ha ido Acumulando en las inmensidades De la cueva ancestral Está comenzando a fluir Hacia nuestro mundo? El miedo y la inquietud Que tenía Hasta hace un momento Parecen ahora Una mera ilusión ¡Claro! Gracias a mí ¡Gilipollas! Es como si me hubiese Quitado un peso de encima Qué rabia me da Tío En serio Es que la caga Un montón Después yo soy El que tiene que salvar Al mundo Y después ¡Qué tranquilo estoy! Como si no hubiera pasado nada ¡Tonto! Mar o tierra Pokémon o seres humanos Nos emperrábamos En hacer feliz A uno de los bandos A costa de aplastar al otro Ahora que el mundo está recobrando ese equilibrio habitual Creo que ha llegado el momento De hacer borrón y cuenta nueva ¿No te parece Magno? ¡No! Perdón Supongo que sí Pero en mi caso Hay determinados errores Que no es posible enmendar Por mucho que el causante Percebe Inducido por mi propia Estulticia Ya cometí un dislate De tales proporciones Que a punto estuvo De provocar un auténtico apocalipsis ¡Qué habladuría! En esta tesitura Otra vez más con palabras Tesitura está bien O sea Es más digna Pero Joder No creo ser merecedor De ninguna oportunidad Para pasar página ¿Hablan tan bien? ¡Pokémon es un juego para niños! ¡Los niños no entienden esto! Jefe Es verdad que ha cometido Un error imperdonable No solo por lo que respeta A nosotros Los miembros Del equipo Magma Sino también ¿Quién habla? Ah vale Sino también los seres vivos Que pueblan este planeta Pero precisamente por eso Debe reconsiderar su postura No debe dejar Que en el empeño Bla 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 Somos malos muy malos Pero ahora somos buenos Muy buenos Porque la hemos cagado Y hay que Sí Rede a redención Aquí Los carrozas como nosotros Tenemos el deber De dejar el mundo En un estado Por el bien de las generaciones Futuras de mocosos ¡Ey! No me insultes aquí Les que he dicho Acabo de decir que me caes bien Pero claro De qué clase de mundo Estamos hablando Si ni siquiera Lo tenemos claro Nosotros mismos Será un mundo En el que Al que daremos forma Colaborando entre todos O bien el resultado De una recompilación Feroz No sé qué Lo que queremos hacer Si alguien como tú Ha podido usar el prima azul Estoy seguro De que el funcionamiento Este no tendrá seguros Para ti Ah toma 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 Te regalo este Vale Un poco ridícula La historia es Es que no puedo Es como Pasa todo Porque si Lo recordaba más Pom 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 Tom no 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 Me pregunto si Los polos opuestos Como el equipo Aqua y el equipo Magma De mentalidades Y objetivos Tan dispares Serán capaces De ceder Poco a poco Hasta alcanzar Posturas afines Esta es la postura De Magno Ya sé que solo se puede calificar de utopía El de esperar que todo cambie de repente Aún así me daría con un canto en los dientes Si este incidente pudiese servir como azúcar Para dar al menos el primer paso en la dirección correcta Me imagino que en estos momentos Se están produciendo muchos cambios en toda la región de Joven Solo espero que tú puedas disfrutar el placer Que supone ver esta metamorfosis con tus propios ojos Experimentala en primera persona E imbuirte de ella Pero lo primero es lo primero Te recomiendo que empieces por retar al líder del gimnasio de esta ciudad Pluvio Quien ha estado con nosotros a pie de cañón Te debería estar esperando Ten cuidado porque es bastante fuerte Dicho esto, creo que a estas alturas ya eres capaz de luchar en igualdad de condiciones contra él Esto te será de gran ayuda en tus viajes alrededor del mundo Es una de mis flautas favoritas La flauta E.ON Para hacer Megavuelo de este O incre... vuelo incre... Y que te cagas Prueba de latios No importa Latios No es solo latios Miremos al cielo Me hace mucha ilusión Tía Esmai Me pregunto si cual será Tu poca no me alegría Hasta entonces Adiós Adiós Ya no te preocupes Nos volveremos a ver Buf Por fin estamos de nuevo a solas Tía Esmai Follemos Quería aprovechar la ocasión para agradecerte de nuevo tu ayuda de todo corazón Verás Se suponía que íbamos a emprender viajes paralelos desde que partimos Villarraiz Pero cada vez me tomabas más la delantera Me tomabas la delantera Hasta que llegó el momento en el que parecías estar a años Luz La verdad es que me sentía bastante sola Sniff G Es broma La cuestión es que Has hecho algo que pasará a los anales de la historia Ha dicho anal Te mereces un descanso Hasta luego Cling 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 Bueno pues somos libres Ah que tenía un repelente puesto Gracias por avisarme Me lo podías haber dicho Anda que avisáis Vale Ahora es más verde esto Antes no era tan verde Era como Un verde gris Que te cagas Increíble ¿Cómo se sale de aquí? ¿Es por aquí? Sí Tiene que ser por aquí Allí Vale Vamos a ir a elegir un Pokémon Para que Sustituya a nuestro Amado Mateo ¡Metele un peo! ¡Calla! Claro Si no necesito el tipo tierra Porque se lo voy a ensayar No, no, no Eso después del capítulo Como siempre A ver Terremoto Usar Tú mismo Mete activada Terremoto Sí Sí ¿Qué movimiento tenía? El primero Pum Olvidar Es un doy Pum Terremoto Gracias No voy a aprender a escaldar el tonto ese Bueno También es verdad O sea No Tiene sentido porque es de tipo hielo Como un Pokémon de tipo agua hielo Va a sacar agua hirviendo por los poros Si es de tipo hielo es que es fresco Así que no me jodas Tiene sentido que no lo aprenda Mi gusta Mateo Buenas noches Pichita mía ¿Ves? Esto es lo que quería decir Tengo muchísimos Pokémon muertos ¡Piru! Mira a los vivos Mira a los vivos No ¡Míralos! Este es Liberar Fuera de aquí Nadie te quiere ahora mismo Creo que me meteré a A Saul Por el tipo electricito Que está Hostia A nivel 10 O sea Te cagas ¿Necesito un dragón? ¿Necesito un dragón? Pues no lo sé Sinceramente El jaulucha Sinceramente te lo digo Ahora De corazón Ya lo he usado Y ya no tengo la necesidad De estar usándolo Así que Ya tengo tipo acero Pero no tipo psíquico ¿Qué equipo me podría hacer yo de aquí? Tengo tipo fuego Tipo volador Tipo acero Tipo roca Tipo agua Tipo hielo Tipo planta Podría sacar Psíquico Hada Podría sacar fantasma Podría sacar dragón Que de hecho Cuidado Me gusta El Togepi también Me hace ilusión El problema es que Necesitaré Darle amor Para que evolucione El Duosión me hace bastante ilusión No te voy a mentir Bueno La evolución Me hace más ilusión Pero ya me entendéis El perro de mierda Este El perro de mierda Este Río Saul También tengo que liberarlo ¿Cuál era el otro? El otro no era Saul Creía que era Saul Pero bueno Era ilegal Lo que pasa Angelito Ya estaba aquí Pero no sé quién era Espera Te lo digo ahora Era César No Drive Yo qué sé César Seguramente O Drive O Master O Master O Master O Master Este no es solo Master Da igual Es un fósil de primera generación Que meto el dragón ¿Eh? Voy a meter Voy a meter a Duosión Y te digo por qué Porque Me hace mucha ilusión usarlo Nunca he usado uno Y es un Pokémon Para Me gusta Verlo como un Pokémon Característico de mi canal Al ser el Doctor Chiflado ¿Por qué lo del Doctor Chiflado? Pues en Pokémon En el Poké Park Dos Aparece Y lo llamé Doctor Chiflado Me hizo mucha gracia Sinceramente Porque soy muy imbécil Y Y pues me apetece Seguramente Para el siguiente vídeo Este ya evolucionado Y al nivel 45 Como mínimo Por ahí Eh 45 Si yo creo que si Al 45 Lo subiré Me va a llevar un rato Pero bueno Lo haré Y ¿Qué más? De hecho creo que Intentaré Intentaré meter caramelos raros Porque Total No sé ni si se puede Pero bueno Lo intentaré La otra acción sería Cepstrica también Me hace ilusión sacarlo Pero bueno Prefiero meter a uno Que no haya usado aún Y está bien este Este al fin y al cabo Tiene tipo lucha Que está Bien Ya que he perdido al otro Que tenía ataques de tipo lucha Bueno está bien Dosión Bienvenido al equipo Ahora Curaré Y llevo 24 minutos Podría seguir un poco Pero con el tema De que tengo que levear Y tengo que hacer el gimnasio Lo voy a dejar por aquí Levearé Y Y en el próximo vídeo Ya empezamos con el gimnasio Pam Y después A la liga que vamos Y esto ya se está Acabando ¿Puede morir gente en el gimnasio? Pues seguramente Pero bueno Ya lo veremos en el siguiente vídeo Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Chau 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 Gracias por ver el video.